Estamos a esta hora en Cádiz, en la plaza de la Catedral, donde procesiona en estos momentos la imponente talla del Cristo de la Misericordia que saliera de la iglesia de La Palma en el barrio de La Duña a las cuatro menos cuartos de la tarde. La hermosa imagen que nos llega a través de nuestros compañeros de Onda Cádiz, de la que disfruta Lorena Jaén. Muy buenas tardes, pues estamos viendo ya ese Cristo de la Misericordia Modesto, a punto de entrar en esa santa iglesia catedral. Y estáis viendo también de fondo ese cielo que nos tiene tan desconcertados en esta Semana Santa, aunque tenemos que decir que cuatro de las tres hermandades que salen en este lunes santo en Cádiz están ya en la calle. La cuarta todavía no lo ha hecho porque sale a las siete y media, pero por ahora todo según lo previsto, todas las hermandades van a lucir en este lunes santo. Estamos viendo esa imagen imponente, preciosa, del Cristo de la Misericordia que viene y sale precisamente del barrio de La Viña. Un Cristo muy querido, con mucho tirón popular. Tenemos que decir que al principio esta hermandad solo salía con un solo... Bueno, solo tenía un paso. Salía el Cristo, la Virgen y San Juan. Una hermandad que tuvo al principio muchos problemas, porque son muchas dificultades económicas, pero que ya sí que puede sacar a la calle sus dos pasos, el paso de misterio y también el paso de palo. Estamos viendo esa primera imagen, ¿no? De esa tradicional horquilla aquí en Cádiz y a punto de entrar la primera de las hermandades en este lunes santo en la Santa Iglesia Catedral. 60 cargadores que van bajo ese paso de misterio precioso, ese crucificado, sobre esa montaña de claveles rojos. En trabajo los aplausos de los gaditanos, que a esta hora viven en este momento, tenemos que decirnos esto con un vientecillo fresquito. Estamos muy cerquita del mar. Pero bueno, nos quedamos con el viento. Preferimos, lógicamente, aguantar este viento y no la lluvia. Por cierto, que esta hermandad, para todas aquellas personas que quieran ver la recogida, nos dice el hermano mayor que va a cortar su recogida. Está previsto que se recoja a las 1 de la mañana, pero lo van a hacer a las 11 de la noche. Van a recortar la vuelta precisamente porque las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas. Vamos a escuchar esa entrada, seguimos la entrada de la catedral. Entra en esta catedral colonial de Cádiz, este crucificado del siglo XVIII. Sí, no sé si me oyes. Perfectamente. Sí, no, te decía simplemente eso, que la vuelta va a recortar en dos horas precisamente porque los partes dan están lo menos.